Ha nacido de milagreo Algo muy sencillo y puro Es una hermosa torada A quien cantamos en tuyo A quien cantamos en tuyo Que nunca se muera los buenos recuerdos La bella torada de la madrugada Cantemos compadre, brinden la guitarra Rindemos por el orgullo que nazca del alma Esta tonada cuyana Es cantada con amor Es cantada con amor San Luis Mendoza y San Juan Yo seré tu trovador Yo seré tu trovador Que nunca se muera los buenos recuerdos La bella torada de la madrugada Cantemos compadre, brinden la citada Rindemos por el orgullo que nazca del alma Alfredo, tú te la viva Sin corona no es dulce Sin corona no es dulce Páseme un trago de vino Como un cuyano de ley Como un cuyano de ley Que nunca se muera los buenos recuerdos Que nunca se muera los buenos recuerdos La bella torada de la madrugada Cantemos compadre, brinden la guitarra Rindemos por el orgullo que nazca del alma Que nunca se muera los buenos recuerdos 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 Que nunca se muera los buenos recuerdos